...votajes. Estos grupos son abastecidos de armamento y recursos por los Estados Unidos en frecuentes lanzamientos desde aviones que son habitualmente interceptados por el ejército rebelde y las milicias. 1960 culmina con una gigantesca movilización. Tras las elecciones en Estados Unidos, se hace inminente el peligro de una agresión militar directa. Así termina el segundo año de la revolución. 1961. Se inaugura con una revolucionaria campaña de alfabetización. Un millón de analfabetos, casi la sexta parte de la población, es el remanente de los anteriores gobiernos. Comienza con los maestros voluntarios en las más apartadas regiones. Y luego con 100.000 jóvenes y estudiantes en las brigadas Conrado Benítez. Una batalla como la que ustedes van a librar, como la que va a librar este ejército armado de lápices y de cartilla, no se ha librado nunca. Durante este mismo año hemos tenido que estar alerta constantemente frente a las amenazas exteriores. Más fácil habría sido si tuviéramos una sola tarea, la tarea de luchar contra la ignorancia. Pero es que nos vemos enfrentados a dos grandes tareas. Defender la revolución, defender la patria frente a las amenazas de agresión y al mismo tiempo librar la batalla contra la ignorancia. Y entre ellos hubo sus mártires, como Manuel Ascunce, un joven de 16 años asesinado por las bandas del Escambray. Cuando ustedes regresen, satisfechos de lo que han hecho, orgullosos para toda la vida de lo que han hecho, van a traer también un profundo sentimiento de agradecimiento en el corazón y van a sentir que cada uno de ustedes se habrá hecho más hombre y más mujer de los que parten de aquí hacia los campos. El año de 1961 comienza también con la ruptura de relaciones entre Estados Unidos y Cuba. El 3 de enero, más de 300 norteamericanos, entre diplomáticos y personal de apoyo, parten de La Habana. En la embajada cubana en Washington, solo hay 12 diplomáticos. Duro golpe a la contrarrevolución. Capturados cabecillas del plan de sabotaje. Reynol González, coordinador de contrarrevolucionarios, es entrevistado por un panel de periodistas. Díganme, señor González. Usted habló antes de que ustedes habían recibido procedentes del gobierno de Estados Unidos explosivos y equipos para altos terroristas. Con esos elementos, con ese fósforo vivo, etc. ¿Qué actos terroristas hicieron ustedes aquí en Cuba? Bueno, nosotros aquí quemamos el encanto, los tensén, los muelles, una de las torres de los muelles, la tabaquería, la papelera de Puente Grande, la tabaquería, una tabaquería que está aquí en La Habana, esto, varios más que no recuerdo ahora. ¿Y cree usted que ahora después de la detención suya y de otros miembros de su organización van a poder seguir quemando con ese fósforo vivo norteamericano las propiedades que ahora son del pueblo de Cuba? Bueno, en lo que respecta al movimiento revolucionario del pueblo, no lo creo porque el movimiento revolucionario del pueblo está completamente en el Departamento de Seguridad del Estado. La contrarrevolución terrorista ha sido golpeada con fuerza. Desde Estados Unidos se aceleran planes de mayor envergadura. ¿Qué conoce de la prioridad de la invasión mercenaria de Cuba? Bueno, yo conozco poco de eso. Lo único que conozco es que el presidente de los Estados Unidos le dijo al doctor Miró Cardona de que él pensaba, el gobierno de los Estados Unidos pensaba realizar la invasión a Cuba a través de los cubanos y latinos que están reclutados en el ejército norteamericano y en los campamentos que se están habilitando y los que ya están habilitados al efecto y que sencillamente esa invasión se hará en su oportunidad. Me despertó la explosión. Me asomé a la ventana y pude ver uno de los aviones saliendo. Le dije a la señora mía, parece que se equivocó la artillería antiaérea nuestra y le tiré un avión nuestro. Cuando procedí a acostarme nuevamente, las explosiones volvieron y el fuego antiaéreo más nutrible. Me di cuenta que era un bombardeo. Son bombardeados los aeropuertos de Santiago de Cuba, Ciudad Libertad y San Antonio de los Baños. Los que no pueden perdonarnos los imperialistas. Es que estemos aquí y que hayamos hecho una revolución socialista en las propias narices de los Estados Unidos. Y que esa revolución socialista la defendemos con esos fusiles. Compañeros, todas las unidades deben dirigirse hacia las sedes de sus respectivos patriones en vista de la movilización ordenada para mantener el país en estado de alerta ante la eminencia que se deduce de todos los hechos de las últimas semanas y del cobardía y del cobardía ataque de ayer, de la agresión de los mercenarios. Compañeros, marchemos a las casas de los milicianos, formemos los batallones y despongámonos a salirle al frente al enemigo con el himno nacional, con la estrofa del himno patriótico, con el grito de al combate, con la convicción de que morir por la patria es vivir y que en cadenas vivir es vivir en oprobio y afrenta a sumir. Es el preludio de la invasión de Playa Girón o Bahía de Cochinos, la más grande operación militar organizada por la CIA. Al atardecer del 14 de abril, la flotilla formada por siete barcos esperaba en aguas de Puerto Cabezas. Luis Somoza, dictador de Nicaragua, apareció en el muelle con la cara empolvada y rodeado de su esconta. Gritó con desgarro, traedme un par de pelos de la barba de Castro, y ha quitado su brazo en la despedida. Comienza...